La situación en la carretera Fernando Velaúnde Terrizur, exactamente en el puente Pizana, es crítica luego que un cable se rompiera, produciendo inestabilidad. Solo las personas y vehículos menores pueden cruzar el puente y empujados por sus conductores. Largas colas de vehículos se registran diariamente en espera de cruzar el río Ollaga. Un transportista dijo que hace siete días se encontraba en la zona y no podía cruzar hasta el momento. El costo para hacerle pasar era de 200 soles. El cliente es el que nos habla, es un transportista que vino de Arequipa, que exactamente hoy día cumple siete días de paralización. Todo por el manejo de las autoridades, porque esto no es una gran realidad, es una gran mentira. Aquí hay manos negras. De acuerdo a mi vista, de acuerdo a mi visión, lo han soltado el cable del puente. El cable sí aguanta. Y ahí está la alcaldesa que ha visto, ahí están las autoridades, que es el alférez encargado de esta zona, y ahí están los señores testigos que están nosotros en presencia de todos hemos visto que han pasado con capricho. Pasaron, entonces no pasó nada, no colapsó nada, ahí está el puente. El puente absolutamente está bien, hay que acomodarlo, es verdad el cable. Pero ¿qué hacemos? Lo manejan las autoridades a su antojo. No les interesa nada, y usted como periodista es testigo. Hay niñas, hay caballeros, están delicados de salud, pero aquí no tienen, nadie dice nada. Ya colapsamos ya con el dinero ya de nuestros viáticos, son siete días, y es más, hay que pagar. ¿Cuánto se paga la balsa? ¿200 soles, verdad? 200 soles, están cobrando. No, también las cosas claras, estaban cobrando. Ahorita ya bajaron, y tanto protesta que hemos hecho, los transportistas en general lo han bajado a 130. Pero no tenemos ningún apoyo, mira. Usted es testigo de todo, mira. Sube una unidad, se apoya ya. Entonces, nadie viene a apoyar. Si no hay un representante del Ministerio de Transportes, que nosotros pagamos nuestro peaje a nivel del Perú. Y mira cómo estamos, abandonados a nuestra suerte. Usted vea, o llame, que ven un representante acá a ver. No hay nadie, no hay nadie más. Entonces, no sé cómo haremos, no sé quién solucionará todo este problema. Sí, el puente se puede pasar. Esa es una gran mentira que se ha roto. No, usted vaya y vea, el CABE lo han manipulado. Se muestra, se ve cuando una persona lo manipula. Otros transportistas pusieron su grito al cielo. Dijeron que las autoridades de la región no se hacen presentes. Hay siete kilómetros de vehículos varados en la carretera. ¿Cuántos días están acá? Ocho días. Ocho días. Y no hay solución. No hay servicio higiénico, no hay comida, 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 comida. Pero no hay apoyo de parte de las autoridades, ¿ustedes? No hay apoyo. Necesitamos más máquinas. Abrir más accesos. Ninguna de las autoridades se ha hecho presente aquí. Ni gobierno regional. Nadie, nadie. ¿No hay autoridades que se hagan presentes? Nadie, nadie. No nos quieren solucionar. La cosa acá la policía se ha puesto que no hay pase para el puente y punto. No dicen ninguna solución. Por lo menos quieren hacer acceso para la lancha, una buena. Está mal hecho el acceso. ¿Ahorita no pasa ni un carro? No, claro. No lo pueden pasar. Quita el tiempo. Uno, dos carros, medio día. Estamos acá más de mil carros. Mil camiones. Sí, en realidad más o menos serán unos tres kilómetros. No. ¿Más? Siete. Yo estoy en siete kilómetros. Siete kilómetros desde ahí. En siete y estoy en doscientos veinte carros. ¿Doscientos veinte carros? Yo. Ah. Camiones, ¿ah? Sí, de ahí hay que contar más atrás. No hay, no hay, no hay apoyo de nada. Ok, algo más que... Ah, un llamado porque esto va... No hay nada. Esto va a llegar justamente a la prensa, a los medios de comunicación para que haga un llamado. No soluciona ninguno. ¿Qué bien? La señora alcaldesa ha casi comprometido a dar la mano, pero no. El comisario de Pizana señaló que Provías Nacional les ha solicitado dar seguridad para impedir el pase de vehículos por el puente por un tema de seguridad y no podrán dar pase hasta que solucionen el problema. Entonces, acá en la comisaria de Pizana nosotros recibimos un documento de Provías en la cual ellos suspendían totalmente el tránsito por el puente por unos problemas, una rotura de cable que hubo. Entonces, a nosotros nos solicitaron el apoyo en la custodia del puente, no queda ningún vehículo pesado o podría pasar por el... ningún vehículo, un tipo de vehículo. Entonces, lo que nosotros simplemente estamos es custodiando el puente, custodiando que no pasen vehículos y puedan de una u otra forma tumbar el puente, que eso es lo que nosotros nos ha solicitado Provías. ¿Pero a qué se debe? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que les ha dicho a ustedes Provías para que... Provías a la rotura de un cable, a la rotura de un cable que está en mal estado, entonces ya no soporta el peso de otros vehículos, entonces solamente está soportando el puente, eso es lo que se refiere con el oficio que nos han enviado. Entonces, nosotros simplemente estamos custodiando, dando cumplimiento a esa disposición. Así es. Y con respecto, como dicen los vehículos que están acantonados acá en la zona, los señores de Provías son los encargados y las autoridades locales son los encargados de habilitar los accesos, lo que hay a las bases y eso es un tema muy aparte. Nosotros como policía estamos simplemente verificando que no pasen los vehículos por ese puente. Bueno, usted no nos manifiesta que Provías es la persona o la autoridad encargada de lo que se refiera con lo que es el puente, básicamente, y que les han prohibido, digamos, para que puedan pasar los vehículos de carga pesada para que no siga destruyéndose el puente. Pero, sin embargo, hasta ahorita ya son nueve días. No, no, no le dan ninguna respuesta a nadie ni a ustedes tampoco, porque digamos... Provías, lo que tengo entendido, señores, es que están trabajando en los accesos, incluso están junto con las autoridades locales han traído maquinaria para que habiliten esos accesos a las balsas que están haciendo ellos. Es un tema muy aparte de Provías, entonces nosotros, como le digo, simplemente estamos colaborando con... En el lugar se encuentran profesionales especialistas en puentes que trabajan en la verificación y recuperación del cable que terminó roto. Este es un servicio profesional para hacer una evaluación total del proyecto. ¿En qué estado se encuentra? ¿Nos podrías adelantar el estado? Claro que ya no nos has dicho, pero... Claro, el estado en el cual se encuentran, creo que ustedes, como ustedes mismos tienen conocimiento, hay un cable roto al 100% y luego tenemos algunos cables que también están algunas hebras rotas. Es por eso que estamos haciendo la limpieza de los conductos para determinar exactamente cuál es el estado de cada cable que aún tiene, que aún está trabajando todavía. Que están, digamos, soportando la carga de la estructura en sí, del puente y de la estructura metálica y de la noza, ¿no? Porque ya vehículos no van a pasar. Esa es la orden de Provías Nacional. ¿Cosa seria, entonces? Es cosa, bueno, un trabajo ya técnico. Pero es recuperable, digamos, la... Claro, lógicamente, para eso estamos sacando. Bueno, la idea es que esto se recupere, los cables que todavía están trabajando y el cable que también se ha roto, ¿no? Se hará unos trabajos provisionales y después definitivos para que esto esté otra vez en, digamos, en tránsito este puente. El gerente general de la empresa constructora y servicios generales, S.A., dijo que el clima y el tamaño de las balsas no permite cruzar a todas las unidades. Los vehículos pesados están parados hace más de nueve días, pero esperan dar pronta solución al problema. Claro, según los señores de Provías Nacional, han dado la orden que no pase ningún vehículo. Porque ahí ha roto un cable y dos que están las hebras rotas. Ah. Han sufrido este daño. ¿Y solamente este lado o todas las partes? El otro lado también. El otro lado también. Ya le he hecho una relación. Wow, entonces es una cosa seria. Exactamente, ese es un trabajo que va a tomar buen tiempo realizando. Y mientras tanto se tiene que buscar algún tipo de otros accesos, ¿no? Claro, las balsas, en eso están trabajando. Pero las balsas no les permite, digamos, ni el clima tampoco avanzar, ¿no? Claro, el clima también atrasa, pero igual tienen que hacerlo, porque si no, ¿cómo van a pasar los vehículos? Porque hay más o menos ocho o nueve días que están varados los transportes de carga mayor y en realidad siguen viniendo y están pues al desamparo, ¿no? Claro, es un tema ya que tiene que coordinarlo, pues no, liberar más que todo, hacer buen acceso para que los vehículos puedan transportarse. Eso están haciendo ahorita, tengo entendido que eso están haciendo las máquinas ahorita. ¡Gracias! 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 Gracias.